Farmacias MediCity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424, 1-800-633-424, quédate en casa. Cuenca se encuentra en emergencia desde el mes de marzo y la situación se va complicando, como hemos reportado en varios espacios en esta mañana. Damos la bienvenida a la doctora Diana González, directora de Acción Social Municipal. Antes de dar paso a la doctora González, queremos lamentar el hecho de que hay un problema generalizado con el servicio de Internet. Nos hemos quedado sin la red y lamentablemente no estamos emitiendo esta señal a través de las redes sociales, página web y nuestras aplicaciones, pero continuamos al aire. Esperemos que se recupere pronto este servicio. Doctora González, muy buenos días. Entre las informaciones alarmantes que se han dado en los últimos días en la ciudad de Cuenca, está lo que sucede en el hogar Miguel León, en donde se ha dado un brote de coronavirus que afecta a niños, a ancianos, a sectores vulnerables de la sociedad en esta urbe. Quisiéramos conocer mayores detalles sobre este caso en particular. Buenos días, encantada. Sí, realmente todos nos encontramos preocupados por la situación del hogar Miguel León. Durante el tiempo de la emergencia les hemos estado visitando en algunas ocasiones justamente para brindarles nuestro apoyo con la ayuda de donativos que han sido, sobre todo, de alimentos. En esta última semana los visitamos justamente para llevarles... ¿Tenemos algún problema en la conexión? Vamos a persistir por unos instantes a ver qué es lo que sucedió. Si tenemos un problema, estábamos dialogando con la doctora Diana González, directora de Acción Social Municipal, refiriéndose a un brote en el hogar Miguel León que ha afectado a personas de la tercera edad, a niños y a personas vulnerables que reciben este apoyo del municipio de Cuenca. Aparentemente hemos recuperado ya la señal, doctora González, a ver si le seguimos escuchando, se había cortado la señal. Disculpas. Sí, realmente estamos muy preocupados por la situación del hogar Miguel León. En estos días he estado tratando de comunicarme con la directora Sol Paulina. No he tenido suerte con eso, pero estamos tratando de obtener esta comunicación porque a mí me preocupa muchísimo el hecho de cómo está la población adentro. Y nos gustaría ver si podemos apoyarles en la segmentación de poblaciones, o sea, los que están enfermos y los que no, para buscar un espacio donde puedan ser ubicados. Esta es la intención realmente. Sin embargo, parece que ellos adentro tienen controlada la situación si han obtenido apoyo de diferentes instituciones. Y así yo creo que debemos actuar este dato no solo como personas que estamos a cargo de ciertas instituciones, sino como ciudadanos competentes y ciudadanos responsables con lo que sucede en este momento. Al hablarnos usted, doctora González, de adentro, ¿quiere decir que el hogar Miguel León se encuentra cerrado, aislado, blindado? Internamente, Diana, muy buenos días. Una de las preocupaciones que había dentro del hogar Miguel León era que las personas que brindan atención a las personas adultas mayores asiladas ahí, como a los niños, también estaban contagiadas. Y por lo tanto, el número de personas que estaban brindando esta atención era bastante reducido. Precisamente esa era una de las preocupaciones, además, por supuesto, del tema de salud de las personas que estaban infectadas. Por supuesto, por eso yo considero más importante incluso que la población sea segmentada. Me gustaría, ojalá, logre la comunicación hoy día con Sor Paulina, a la cual ya le he dejado mensajes también para que se comunique conmigo, para poderle brindar este apoyo. En el hecho de, justamente, de saber que hay personas, al igual que ustedes, nosotros tenemos el conocimiento de que hay estas personas que están con el virus. Entonces, si se lograría sacar a estas poblaciones, incluso eso sería más fácil, que se consigan a otras personas para que puedan atender. Porque también aquí se da la problemática de que las personas que pudieran ser nuevos cuidadores tienen el miedo de contagiarse. El día de ayer habíamos informado sobre este tema, doctora González, en el sentido de que se habían administrado test, pruebas PCR a todas las personas que se encuentran dentro de este lugar. Si es que usted nos puede confirmar e informarnos de qué manera se lo ha hecho. Realmente, desde mi competencia, yo no tengo esa potestad, digamos, porque nosotros no tomamos los PCR. Eso supe yo también, pero realmente no sé si lo estuvieron haciendo con el apoyo del Ministerio de Salud, que es la entidad competente en este tema. Entonces, eso ya realmente es la información que debería dar la directora del Hogar Miguel León. ¿Conoce usted cuántas personas se encuentran en el interior del Hogar Miguel León? De lo que yo tengo conocimiento, exactamente yo no tengo el número de los adultos mayores. Sin embargo, de la información que me pusieron dar, me informaron que el 90% de los adultos mayores están contaminados. Y existen en la otra ala, porque el Hogar Miguel León está dividido en dos alas. El ala que da atención a adultos mayores y el que corresponde a niños, que están divididos. Me han sabido explicar ellas, que han dividido obviamente la población, los niños están en un lado y los adultos mayores en otro. Entre niños hay aproximadamente 30 niños asilados de ahí. ¿Qué tipo de insumos, qué tipo de equipos requieren en el interior del Hogar Miguel León? Pues se había solicitado también que se haga un llamado a la ciudadanía para apoyo, doctora González. Por supuesto. Yo creo que en este momento es importantísimo el apoyo de todos, que nos unamos. Tenemos que tener la conciencia de que el Hogar Miguel León nos pertenece a todos, porque ellos dan atención a gente muy vulnerable, que realmente requiere la atención de todos. A mí me parecería importantísimo que las personas puedan donar alcohol, cloro, todo este tipo de equipos de aseo. Sería importantísimo que en este momento lo hagan. Equipos de bioseguridad, trajes también para las personas. Conocimos también que un grupo de personas adultas mayores que estaban infectadas al interior del Hogar Miguel León fueron trasladadas al CEAR, que es un espacio habilitado por el Ministerio de Salud Pública para personas que requieren cuidados intermedios. ¿Cuántas personas, cuántos adultos mayores del Hogar Miguel León han sido trasladadas a este espacio? Como le decía yo hace un momento, realmente esa no es mi competencia de dirección social municipal. Eso ya te decía, consultarle tanto a la directora del hogar o al ministerio que estaría brindando el apoyo. Cuéntenos, doctora González, entonces sobre otras actividades que con respecto a la emergencia sanitaria que se está viviendo, realiza Acción Social Municipal. Sí, realmente Acción Social Municipal tiene la potestad de gestionar y entregar donativos en los sistemas de emergencia. Nosotros también trabajamos con lo que son unidades médicas móviles y también con los programas justamente de asistencia. Tenemos un programa interno, la Nación Social de Asistencia al Adulto Mayor, el Centro Terapéutico para Personas con Discapacidad y el Circo Social. Esos son los programas que manejan. Bueno, doctora González, la vinculación o el apoyo, en este caso, del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Entendemos que mantenía un convenio de apoyo entre la Municipalidad de Cuenca y este espacio precisamente a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social para brindar apoyo. Este convenio está vigente. ¿Y cuál es el apoyo que otorga el ministerio? El convenio, sí, yo sé que existe el convenio con el ministerio y con la Dirección de Desarrollo Social y Productivo del municipio. Esto es una entidad que pertenece al GAP, digamos, y Acción Social es una escrita, tiene otra competencia. Sin embargo, sí existe el convenio. El convenio continúa, digamos, desde la Dirección de Desarrollo Social. Bien, queremos agradecer a la doctora Diana González, Directora de Acción Social Municipal. En El Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es energía, genera confianza.